Bueno, dentro de las preguntas que han surgido en el transcurso de este módulo, me he encontrado con algunas interesantes como la forma que se debe utilizar para editar las páginas creadas con Weebly. Lo primero que debemos hacer, si ya hemos terminado la sesión, es iniciar una nueva sesión y para ello utilizamos los datos de la cuenta. Lo que tenemos que hacer es buscar en esta interfase la página que queremos modificar y precisamente en este botón hacemos clic. Al darle editar nuevamente volvemos al modo de edición de la página y podemos utilizar nuevamente las mismas opciones. Voy a utilizar también una herramienta adicional para esto voy a crear una nueva página donde se diga enlaces, donde se llame enlaces, creamos la nueva página, en donde lo que quiero con esto es utilizar presentaciones hechas en otras herramientas como por ejemplo Weebly, Prezi, Flickr o Youtube, tal como lo hemos planteado en tutoriales anteriores. Para ello entonces utilizamos un HTML personalizado, podemos utilizar este y voy a cuadrar la presentación de Prezi. En este caso estoy ya bloqueado en mi cuenta en Prezi y voy a seleccionar una de las herramientas que tengo. Siempre hay una etiqueta que se llama embed. El embed es para hacer un embebido en la página, es decir, que funcione desde mi página web y para ello debo copiar este código completo. Este código hasta el final. Lo vamos a copiar y vamos a la página web, al código HTML y lo vamos a pegar. Un truquito es que todo quedaría mejor si quedase entrado, entonces voy a utilizar estos códigos. Lo mismo voy a copiar al inicio del código y al final del código con un slash center y esto inmediatamente lo que va a hacer es traerme la presentación de Weebly y además de forma centrada porque fue la forma como yo le dije. Voy a utilizar una opción de dos columnas para poner dos códigos personalizados. En el primero voy a colocar un video de YouTube, aunque hay una opción para traer un video de YouTube. Aunque ya he ingresado mi cuenta, aunque hay una opción directa para meter un video de YouTube, vamos a utilizar, por ejemplo, este es una animación. Voy a utilizar, insertar, insertar y copio el código que aparece y lo voy a pegar en la página, en el código de Weebly. Inmediatamente salgo de él, él va a traer el video al espacio. Y lo mismo haría con la cuenta de Flickr. Solo pues aquí en Flickr tengo las fotografías que he compartido. En este caso tengo una foto de un paisaje hermoso de Nunchia. Flickr tiene diferentes opciones. Una de ellas es compartir a través de las redes sociales. Sin embargo, no sería la mejor y más adecuada forma de llevarlo a la página web. Podemos entonces tomar el enlace y aquí me va a quedar un vínculo que me lleva a esta página. O, como siempre, vamos a obtener el código. Y en este caso el código simplemente lo copio, lo llevo a la página HTML, clic, y copio el elemento. Cuando salgo de acá, entonces ya tengo mis tres elementos traídos de redes sociales diferentes. Utilizando la etiqueta Embed. Esto funciona de igual manera prácticamente en todas las redes sociales que formen parte de la web 2.0. La página debe entonces quedar en línea. Y para que ella quede en línea no basta sino publicar. Recuerden, pueden hacer una compra del dominio para que quede con el nombre directamente que ustedes desean. O utilizar el subdominio gratuito que da Webley. Y en este momento la página ya ha sido publicada. Tal cual este enlace pueden ustedes consultarlo para ver el resultado final.